Había pintado el río nevado y jamás se volvió a nevar. Rinosa forma parte de una región que se caracteriza por sufrir fuertes heladas que han sido cíclicas, reveló el antropólogo encargado del archivo histórico Martín Salinas, quien indicó que desde 1745 se tienen registradas estas fuertes descensos de temperatura. Desde los tiempos en que anduvo por estas latitudes el colonizador Don José de Escandón. Reportó para el periódico El Mañana, Carlos Peña.